El sindicato de choferes está mediando para solucionar el problema de la transportación formal e informal. Marcio Galarza dice que están agotando los diálogos en todas las esferas y que ya es tarea de las autoridades frenar la ilegalidad que mucho daño está haciendo a la clase del volante. De acuerdo a Marcio Galarza, secretario general de choferes del sindicato a profesionales del oro, se han agotado todos los diálogos para llegar a solucionar el problema generado por la transportación ilegal y la transportación regularizada. Lamentablemente el inconveniente persiste. La ilegalidad sigue y sigue creciendo y no hay nadie quien pare, nadie que alguna autoridad que diga sabes que hasta aquí se hizo una ordenanza municipal en la cual por el uso de suelo salieron ciertas operadoras disque de turismo, pero ahora se han ido a las afueras de Machala y se ha incrementado mucho más. Esto hace que a nuestros compañeros transportistas afecte al ingreso diario de su familia. No solo el ingreso diario de su familia, sino que se ven afectados en la renovación de los vehículos y el pago de las cuotas porque muchos choferes se están endeudando. Demasiado dinero señaló el dirigente. Nosotros hemos pedido diálogos para poder resolver estos problemas. Lamentablemente hasta ahora no ha habido ninguna autoridad que nos abra las puertas para poder conversar. Esperamos de todo corazón poder resolver esto en el menor tiempo posible para que con ello ayudara a nuestros compañeros de la clase del volante. Garza cree que también la ley de tránsito está perjudicando su economía por las sanciones a las infracciones. Por ello, la sugerencia es de que en la asamblea se reforme dicha normativa. No estamos diciendo que nos solapen ciertas cosas, sino que también nosotros somos choferes asalariados en donde las sanciones por una infracción, cinco sanciones, no puede ser. Eso es anticonstitucional y eso lo sabemos todos. ¿Cuáles más serían ese tipo de reformas que necesita la ley? Nosotros lo que queremos es no perder nuestra profesión. La reforma es que se bajen las sanciones, que en ciertas infracciones no se quiten los puntos porque al momento de que se quitan los puntos estamos perdiendo nuestra profesión.